En Tigres, si te fijas, todos han salido por la puerta de atrás. Por eso yo también se lo tengo sentenciado a Tigres. Ok. Si el momento de que Guiñac salga, le hacen algo así, porque todos han salido por la puerta de atrás, todos, todos, todos. Desde Tuca, que si a ti te hubieran contado en 2015, ni siquiera en el 12, desde el 15, que el Tuca iba a salir como salió, nadie te lo creía. Lucas Lobo, Mansilla, Pulido, Los Cuatro Fantásticos, todos, todos, bueno, Daniel y yo sí te lo pasan, sí te lo entiendo. Pero todos Dueñas, que Dueñas fue todo. Dueñas fue el comodín, que se fuera así como... ¿Dónde está Dueñas? En Juárez. O sea, pero de la manera que salió, no se lo reconoció nada. Todos han salido por la puerta de atrás, inclusive más antiguos como El Diablo, que a mí me sorprendió saber que El Diablo, si él quiere boleta, tiene que pagarlo como que él quiere mortal. O sea, nunca le dan ningún tipo de nada. ¿Sigue a hacer eso con Iñac? Ya. 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 O sea, es un ser intocable. El ser de luz. El ser de luz celestial. Mira, ¿tú sabes por qué queremos tanto ahí? Deja tú que, obviamente es talentoso y todo lo que tú quieras, que no creo que sea el más talentoso del fútbol mexicano, pero sí el más productivo. Y el más carismático, o sea, dentro y fuera de la cancha, se ve que es todo un personaje. Es que, desde que él llegó a los clásicos, ya no te da ñañeras el clásico. Ya de que, bueno, dale. Yo me acuerdo que yo era muy tigre y todo menos en la fecha del clásico. Ahí se ven. Con Iñac cambió eso. Sí. Este, y la verdad, como hemos visto la mejora tanto física como, siempre dicen, ya este es el último año, ya le queda poquito este es el último año. Eh, sí le fue bien, pero es el último año. Ahí todavía sigue y todavía sigue. No le pueden hacer eso a Iñac. yo le fui bien, sí le fue bien,